En Hipotecarios Seguros vendimos miles de seguros de hogar y entregamos miles de cámaras. Por eso es fácil distinguir qué casas las tienen y cuáles no. ¡Pará! ¿Y ese encapuchado? ¿A dónde? ¡Allá! Yo avisé que cuando guiño el ojo viene alguien, pero nadie me escucha. ¡Tranquilos! ¡Yo sé chiblar! Repito, tenemos un sospechoso. Esto me huele raro. Quedate así quietita para que no nos vea. Quiero perpadear, no aguanto más. Quedate, quedate. ¿Y vos? ¿Por qué estás tan tranquila? Porque tengo cámara de Hipotecarios Seguros. Yo también. Y ahora yo. Una cámara para que no pase. Un seguro de hogar por si pasa. Contratalo en hipotecariosseguros.com.ar Para hipote... Hipotecariosseguros.com.ar Listo, gracias.